Bueno, dentro de esta rueda dinámica también le vamos a contar cómo funciona el climatizador Bisonal del nuevo Latitude. Si ustedes quieren una configuración automática, apretan el botón del medio, y ahí lo tienen en modo dual, o sea, la temperatura la pueden regular para el, en este caso piloto, y el copiloto. Yo voy a configurarla para lo que yo quiero. El botón de la izquierda, hacia abajo menos temperatura, hacia arriba más temperatura. Acá, estos dos botones del lado izquierdo pegados a la temperatura, pueden regular en modo manual, ahí se desactivó el modo auto, pueden regular la temperatura, cuánto flujo de aire quieren en el interior. Acá tienen la circulación desde el interior, desactivado desde el exterior. Cuánto, cuánto, de un modo automático lo pueden regular con este botón. Desempañador para días fríos, para que se desempañe todo mucho más rápido. Desempañador de virus trasero. Activación, desactivación del aire acondicionado. El modo dual que les decíamos, ahora pueden regularlo de manera independiente sin ese botón activado. Y, en este último botón de acá, de manera manual, no de manera automática, pueden regular qué posición quieren que salga live. Tienen varias funciones, desde abajo, desde arriba, solamente de arriba, de manera frontal, de frente y desde los pies, de frente, de los pies y desde adelante, desde la consola central. Como ven, hay muchas funciones en este climatizador. Funciona bastante bien, es bastante silencioso, que es algo bastante positivo, porque no tiene sonidos extraños del mismo funcionamiento del climatizador, del flujo de aire, que a veces en muchos autos son muy fuertes. Ese es el funcionamiento que nosotros encontramos del aire acondicionado con climatizador en el nuevo Renault Latitude Mercedes 3.5. Bueno, amigos de óleo, una de las características principales del nuevo Latitude es que un auto extremamente bien aislado de los sonidos del exterior, de los ruidos del exterior, obviamente a la hora de cerrar los videos, para que se encuentren ustedes mismos, lo vamos a hacer adelante ustedes. Vamos a los dos videos, para que se vean, para que se encuentren la diferencia que hayan. ¿Ven? No suena absolutamente nada, el motor es extremadamente silencioso, los videos se arren herméticamente, entonces, estamos muy aislados de lo que es el ruido exterior. Y ahora lo vamos a abrir nuevamente, para que se den cuenta como campeón. Nos vamos a cerrar nueve. Eso. ¿Qué les pareció? Bueno, espero, amigo de óleo, que eso les haya gustado. Este es el nuevo Renault Latitude 3.5.6, Lili Ledge. Que les vaya bien.